Nada más Tiempo Con tu zona market me sobra Es el primer supermercado online de Venezuela Ya no tengo que preocuparme por nada Tienen más de 15 mil productos disponibles Aquí hago todas mis compras Mis carnes Las frutas y vegetales que necesito Consigo desde farmacia Hasta mi antojo favorito Además pago de forma fácil Y segura Lo mejor de todo es que el envío es gratis Y en menos de 3 horas Cada minuto cuenta Con tu zona market.com No hace falta nada más